El Gobierno del Estado entregó premios a alumnos del CONALEP que participaron en la convocatoria Yo decido mi historia, un programa para prevenir el embarazo en mujeres jóvenes. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Hernández Abarca, informó que fueron seis jóvenes los ganadores de esta convocatoria, que está dirigida a sus compañeros para mostrarles a través de videos o canciones, porque no deben de embarazarse tan jóvenes. Hernández Abarca celebró que el sector juvenil tome conciencia y también responsabilidad sobre las consecuencias de un embarazo no deseado o a tan corta edad. Por su parte, el Secretario de Educación Héctor Ayala indicó que los embarazos en jóvenes no solo es responsabilidad de la mujer, sino también del varón, y juntos como sociedad se debe de avanzar en lograr tener mayor educación sexual. Ambos funcionarios en representación del gobernador llamaron a los muchachos a seguir trabajando por esa ruta en beneficio de su propio sector. El gobernador Silvano Aureoles, minutos más tarde, se incorporó a este foro con los jóvenes para saludarlos. Yasmín Ferreira, respuesta.